MIRÉ DEBAJO DE MI CAMA MIRÉ DEBAJO DE MI CAMA Y ENCONTRÉ QUIMERAS DE TI TODAS A PESAR DE MI MIRÉ DEBAJO DE MI CAMA E INHALÉ A UN AROMA EN POLVO LAS HOJAS DE MIS DIARIOS DONDE MUERO YO EN TUS MANOS HUMBERTO, HUMBERTO EN QUE MOSTRO ME HAS VUELTO HUMBERTO, HUMBERTO MIRÉ DEBAJO DE MI CAMA Y ENCONTRÉ QUIMERAS DE TI TODAS A PESAR DE MI HUMBERTO HUMBERTO Cómo te siento Miré debajo de mi cama Y encontré quimeras de ti Todas a pesar de mí Quimeras de ti Todas a pesar de mí